¿Qué es la magia blanca? ¿Qué es la magia blanca? ¿Qué es la magia blanca? Ritual sirve como un instrumento eficaz que mueve los poderes mágicos en la dirección deseada. Con el fin de conectarse con lo sobrenatural, con los espíritus, dioses, aquello que lo impregna todo, con el amor, uno debe concentrarse adecuadamente y utilizar la cantidad exacta de energía. ¿Qué es la magia blanca? 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 Martes planeta Marte. Da el poder para superar los obstáculos, también los accidentes, y ayuda a tomar decisiones rápidas. Miércoles planeta Mercurio. La comunicación y el poder de convencer, una perfecta ayuda para los exámenes. Jueves planeta Júpiter. Para atraer bienestar a través de nuevas posibilidades, ayuda en casos de falta de dinero y de justicia. Viernes planeta Venus. Magia blanca de amor, atraer la armonía, el disfrute, la pasión romántica, el placer, el arte y la belleza. Para alcanzar una meta. La magia blanca no es una profesión sino una misión. Es una manera de difundir la fe, la verdad y el amor. La magia blanca es una vía directa hacia los poderes latentes de dentro de nosotros. Podemos decir que cada ser humano es un mago. Podemos decir esto, porque todo el mundo atrae ese tipo de realidad, que él o ella tiene en su atención. Nuestra atención y nuestra conciencia son energías. Y la energía es el poder que mueve a los mundos. En este tema se explica con detalle en los siguientes libros. El dinero y la ley de la atracción. Aprender a atraer riqueza, salud y felicidad de Esther y Jerry Ricks. Más feliz que Dios de Neale Donald Walsh. Deseos cumplidos de Weinerger. Lo que piensas es en lo que te conviertes y Buda. Arnold Schwarzenegger, es muy buen ejemplo de las cosas mencionadas anteriormente. Cuando tenía 16 años, él ya sabía que iba a ganar el Mr. Olympia, y luego iba a actuar en películas y que después iba a ayudar a las personas como político. Él tenía una visión completamente clara y continuamente trabajó en el cumplimiento de sus objetivos. Una vez dijo, tenía muy grandes objetivos. Me odiaría a mí mismo, si me dijera que no los he cumplido. Es muy probable que todos tengamos una talento y brillo similar. Solo debemos ir dentro de nosotros para saber por qué estamos aquí, qué es lo que queremos y cómo alcanzarlo. Y entonces debemos pasar cada día, cada minuto de la vida intentando alcanzar ese destino. Aprendizaje, de la magia blanca en este tema se describe muy bien en el libro, Mente Zen. Mente de principiante de Shunryu Suzuki. La magia blanca va muy profundo y se relaciona con cosas como, karma, chakras y deidades. En el nivel espiritual el karma es un principio de acción y reacción. La ley de acción y reacción dice que cada acción produce inmediatamente una reacción equivalente que se remonta al productor de la acción. Esta ley es válida no solo en la física, sino también en general. Lo que damos, será dado de nuevo a nosotros en un momento diferente. Un mago blanco tiene que ser capaz de averiguar, por qué ciertas cosas están sucediendo desde el punto de vista kármico en la vida de alguien. Los chakras son centros de poder o vórtices de energía del cuerpo sutil. En un cuerpo físico interactúan con las glándulas endocrinas de secreción interna del cuerpo y con el sistema linfático. Altar y ritual, de magia blanca. Debes ser reservado con tus prácticas mágicas. Un altar es un lugar en donde practicas tus meditaciones y oraciones regularmente. Es tu santuario personal. Una habitación especial para realizar tus trabajos mágicos será el mejor lugar. Si vas a hacer rituales en distintos lugares, el altar puede ser portátil. Deberás crearlo según tus sentimientos. Comienza poniendo una vela blanca, y el símbolo de la estrella de cinco puntas en el centro del círculo o un crucifijo. Mientras más rituales mágicos hagas en tu altar, más poderoso será este espacio para ti. Por lo tanto, presta atención a las sustancias aromáticas, utiliza siempre esencias puras, no sintéticas. El mago blanco, que trabaja con analogías, sabe que las similitudes se atraen entre sí. La realidad está hecha de nuestros deseos materializados. Uno puede lograr mucho con deseos específicos, a veces se necesita un poco de tiempo. Un deseo es el poder de los pensamientos. Los pensamientos nos mueven a la actividad. La actividad conduce a la realidad. Cuando un mago blanco transforma su conciencia, la realidad cambia. Tú ya practicas rituales mágicos en tu vida diaria, pero simplemente no te has dado cuenta todavía. Porque todo el mundo atrae ese tipo de realidad, en la que concentramos nuestra atención. Por ejemplo, los rituales negativos que practicamos todos los días como quejarse sobre el trabajo de la política, enojarse al ver las noticias de televisión, maldecir a otros conductores mientras estamos conduciendo. Ejemplos positivos serían la oración o la meditación de la noche antes de acostarse. Más información, sobre magia blanca. No se recomienda a ningún adecto de la magia invocar espíritus demonios o fantasmas sin la supervisión de un maestro. Sin la supervisión adecuada. Esto podría ser peligroso. Cuando el alumno está listo, el maestro vendrá por sí mismo. Hasta que esto suceda, te recomiendo comenzar con rituales sencillos, por ejemplo oraciones y afirmaciones, invocar a los ángeles. Para invocar a las deidades y los fantasmas de forma segura, un adecto no sólo debe leer mucho, sino también meditar suficientemente. El iniciante debe ser capaz de dejar su conciencia sin pensamientos y también reconocer la fuente de la que provienen sus pensamientos y deseos. Hay una opinión generalmente aceptada, de que todos los pensamientos en nuestras cabezas fueron creados personalmente por nosotros. Pero la verdad es que los pensamientos vinieron a partir de cinco fuentes totalmente diferentes. Estas cinco fuentes se dividen de la siguiente manera. 1. Dios y sus mensajeros, los ángeles y gurús, y nuestra alma. Esta fuente es absolutamente positiva. A partir de esta fuente viene el amor, grandes inspiraciones y también trabaja en forma de libros o hermosas obras de arte. A partir de esta fuente obtienen inspiración muchos artistas y científicos, así como las personas que hacen algo positivo para otras personas, por ejemplo. La madre Teresa, Albert Einstein, Leonardo da Vinci y muchos, muchos otros. 2. El propio ego. Nuestra falsa imagen de lo que somos. Es la imagen que somos sólo en este cuerpo, nuestros sentimientos y pensamientos. Pero todos ellos toman su existencia del alma, que es inmortal. Esta fuente nos trae a menudo miedo y estrés. 3. El ambiente de uno. Incluye todo lo que hemos leído, la radio, la televisión, los amigos, la escuela, el trabajo, la publicidad. Esta fuente puede ser buena, pero también mala. Depende de qué tipo de amigos tengamos, lo que hemos leído, los programas de televisión que vemos. 4. El diablo, Satanás y sus mensajeros. Esta fuente puede causar depresión, pánico, ira, codicia y rabia. Esta fuente es absolutamente negativa. 5. Otros espíritus, que pueden ser positivos o negativos. Hay un incontable número de espíritus, así que no puedo incluir a todos aquí. La comunicación con ellos es importante, así como saber por qué se han puesto en contacto contigo. Estos seres pueden tener buenas intenciones, pero también malas. Es lo mismo que con las personas. Si un adecto se da cuenta de dónde provienen los impulsos que él o ella siente en su interior, entonces se prepara para el verdadero camino espiritual de la magia. La magia no es un juego que se puede jugar un día sí y otro día ya no. La magia es una herramienta como una energía atómica. Nos puede dar luz, que nos ayuda. Pero cuando no se utiliza correctamente, puede destruir. Uno realmente debería y tiene que aprender mucho. Pero es muy importante reconocer, que las capacidades o poderes particulares provienen de Dios en el momento adecuado. El momento adecuado significa que este hombre o mujer está preparado barra A, que él barra A ya tiene profunda y suficiente claridad. Por ejemplo San Pedro había adquirido los poderes de esta manera. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Ales no prevalecerán contra ella, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra, será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra, será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a Bane dijeran que él era el Cristo. Si uno utiliza los poderes de una manera correcta, estos poderes mágicos con cada vida son cada vez más potentes. Si se abusa de los poderes, estos son cada vez más y más débiles. Un santo puede aprender de un tonto, pero el tonto nunca puede aprender siquiera de un santo. ¿Cómo puedo aprender magia blanca? ¿Qué cualidades son importantes para un futuro mago o bruja? Hay dos cualidades básicas del mago exitoso. 1. Disponibilidad y apertura. La capacidad de explorar y examinar los postulados y las verdades existentes, la capacidad de modificarlos a la imagen de uno mismo, o, si no resuenan, dejarlos a un lado por completo. 2. Fuerte voluntad, espiritual y también mental, valor y capacidad de ver la realidad de una manera relativa, lo cual está conectado con la capacidad de transformarla. 3. Compromiso con la práctica diaria de ejercicios espirituales, que mejoran las capacidades personales, el poder personal, físico y espiritual, y nos equilibran. 4. La clave de las habilidades mágicas es el estado alterado de conciencia. La meditación regular ayuda a alcanzar la condición de absoluta meditación interna, llamada también el punto cero o punto divino. 5. Esto significa que una parte de nuestra atención se centra siempre en el interior y por eso es capaz de detectar rápidamente los patrones de pensamiento negativo, que nos impiden ser felices. Estando atentos detectamos el miedo y el estrés, por lo que somos capaces de transformarlos inmediatamente y restaurar nuestro equilibrio interior. Mientras más profundo nos sumergimos, más intensa es nuestra conciencia libre de pensamientos, lo que nos permite disfrutar de viajes astrales. Nuestro desarrollo se puede medir por el grado de nuestra felicidad y estados de conciencia libre de pensamientos. También estas experiencias nos pueden ayudar a soportar tiempos difíciles, permaneciendo en equilibrio y paz interior. Por ejemplo la muerte de seres queridos, la enfermedad, la falta de dinero y estaremos preparados con niveles avanzados de meditación. La magia blanca es el arte de influir en la realidad por el poder de la voluntad. El mundo que nos rodea es simplemente un espejo de nuestra conciencia. Desde el punto de vista de la magia el mundo se basa en el conocimiento de que todo, en todos los niveles de la realidad, está inseparablemente conectado en una inmensa y compleja red de energía. La magia blanca real es acerca de la comprensión y la dirección de nuestros deseos.